Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos de un día más a Terraria, estamos aquí de nuevo con nuestro personaje, bueno, en la pantalla de carga para que veáis lo que he hecho, voy a reacomodar la silla, mirá el ruido que hace, así ya está, por Dios, lo que estaba diciendo, voy a mostrarles lo que he hecho, básicamente me he hecho, bueno, en el último capítulo, he jugado un poquito, como veis, 5 horitas más o menos, creo que son horas, ¿verdad? No creo que sean minutos, juego un poquito para pues, adelantar algo, y bueno, he hecho otro mundo, que lo he llamado carmesí, donde está la otra corrupción, que le iremos a ver, la mostraré ahora mismo, y después pues mostraré como hemos hecho, o sea, como hemos cambiado el mundo, lo creé, aquí pone cuando lo he hecho, ¿no? Voy a mostraros primero como está la casa, ¿vale? Para que veáis, mi enorme capacidad, bueno, ya la estoy viendo, duermo con un viejo en una habitación, porque alguien ha entrado, y bueno, le he mejorado un poquito, como veis, la he hecho más alta, le he hecho aquí una, esta es mi habitación, va a ser mi habitación, en teoría, ya veremos si a lo mejor me la hago más alta, yo que sé Aquí he puesto una palmera, no sé por qué, se me ha ocurrido, y aquí está la habitación de Kevin, apareció esta mujer que se llama Caterine, o Caterine, Caterina, o como se llame, ¿vale? Está ahí, y bueno, ha venido aquí, la he puesto aquí, eh, podemos asignar de diferentes formas las casas, las habitaciones, veis, aquí aparecen los tres símbolos, y bueno, aquí aparece uno, dos, deja de hablarme, y aquí aparece el viejo, ¿no? En teoría el viejo lo voy a poner en una de estas casas que estoy haciendo aquí, ¿vale? No son muy grandes, aparentemente son muy pequeñas, son habitaciones, y no hace falta que tengan estas formas, sí, pero no sé, me ha molado ¡Oh, ha crecido un árbol! Madre mía, pero qué tipo de magia es esta, yo creía que me iba a crecer aquí, y dije, voy a hacer así como unos árboles, aquí, ¿sabéis? Que queden guays Pero bueno, eh, Dios, eh, lo que estaba explicando, pues mira, podemos asignar de diferentes formas, eh, las habitaciones, por ejemplo, no quiero que viva esta persona aquí, pues lo que hago, básicamente, es coger la cabeza de este hombre Venir y hacer clic aquí, no, eh, así, ahora sí, ¿veis? Lo quitamos con el motor derecho, no es habitable ¿What da? Ahora sí Cuestiones que ocurren, bueno, ¿cómo sabemos si es habitable o no? Pues le damos a la búsqueda de vivienda y ponemos aquí, por ejemplo, aquí podría vivir alguien Por ejemplo, vamos a hacer así A ver muchachos, ¿vas a vivir aquí? ¿Por qué no vives aquí? Bueno, pues nada, vive ahí y ya está, no entiendo muchas cosas Bueno, y aquí tenemos otro apartado del equipamiento que no había visto, si lo vamos a aplicar, pues bueno, mira, tenemos estas cosas, ¿vale? Aquí podemos poner una mascota Eh, esta mascota que he conseguido yo ha sido por picar calabazas, que ahí me está siguiendo, como veis, es una pesadilla porque es súper molesta, sinceramente Y he hecho el garfio, como veis, aquí está, ¿vale? Que nos permite, pues, engancharnos las paredes con, yo lo tengo asignado al botón E, que vemos, nos enganchamos y nos quedamos atrapados, ¿vale? Saltamos y podemos salir El mejor gancho que yo creo que hay es, o el de las manos del tipo este del boss El esqueleto, no me acuerdo cómo se llamaba A mí me gusta más el de plantera porque tiene mucho más sitios a los que cogerse, entonces pues, tenemos menos oportunidades de morir por caída, ¿no? Y bueno, consigo varias cositas, mira, voy a ir comentándolas En el mundo, claro, sí, bueno, he conseguido otros ores que no están en este mundo ¿Vale? Eh, voy a, aquí tengo una ardilla No sé por qué, me vamos a liberar Ah, sí, porque le he pillado con esto sin ver Con esto, por ejemplo, ¿veis? Hacemos así y atrapamos los animales Y hacemos como he hecho con el conejito este, ¿vale? De hecho, mira, vamos a hacer uno, ¿vale? Con ardilla Eh, vamos a hacer cristal, que he cogido un poquito de arena en el desierto Hemos tenido mucha suerte, por lo menos creo que es suerte Mira, vamos a hacer esto también Fireflyin' Ball Voy a ver si el micrófono está bien puesto O sea, una lucierna va en una botella Vamos a hacer cinco, que paso, las he capturado Básicamente para tener luz, ¿vale? Que queda interesante Vamos a ver si lo puedo poner aquí, que no sé si lo podemos poner aquí No, aquí no ¡Cachis! Bueno, pues nada, lo vamos a poner... ¡Oh! Aquí tengo que poner... Voy a ponerla aquí Una Dos Vamos a poner ahora No, aquí no, es muy abajo O sea, muy arriba Vamos a poner así porque me gusta que esté bien iluminado Ya veremos si después lo cambiamos o no Y bueno, más o menos está bien la estructura, ¿no? Esto podemos hacer así y subimos así He descubierto que se pueden hacer este tipo de escaleras Así que... ¡What are you doing here?! Y ya No sé ¿Qué iba a mostrar? Dije que iba a mostrar algo Bueno, vamos a hacer varias cositas en el capítulo Vamos a poner esta aquí también Queda chulo como da vueltitas y vueltas y vueltas Es inmenotico Vamos a poner este Que me queda una Vamos a ponerla, pues... Pues no lo sé Ponemos... No, me la voy a guardar La voy a dejar aquí En el apartado Bueno, ¿qué está explicando? Los ores que le he conseguido En otro mundo Bueno, este es el mejor ore Antes del modo difícil Creo Porque creo que no podemos picar la piedra infernal O si la podemos picar Bueno, vamos a ver si podemos apilar rápidamente todo esto Tengo dinero que tendría que guardar Vamos a guardarlo aquí Que parece que lo he comprado Aquí meto las joyas Y bueno, tenemos la primera barra de magia Como veis La hecha de amatista y cobre Que es una piedra precisa Que se encuentra, pues... Como veis, aquí tengo cinco De las que me encontré Y podemos usar la magia, como veis Ahí pone maná cada vez que... Bueno, este es un muñeco de entrenamiento Que vemos todo el daño que puede quitar ¿Vale? ¿Veis? 14 Y bueno, veis que en el maná Las estrellitas azules van haciéndose más pequeñas cada vez Esto gasta muy poquito maná Pero hace también muy poco daño Entonces, pues eso Yo, por ejemplo, si voy a tapar con esto Se ve el daño, ¿vale? Se ve el daño también Bueno, pues eso Vamos a ver qué más tengo que guardar Y mostrar a la vez A ver, vamos a guardar esto aquí Apilar rápidamente Vale Apilar rápidamente Son todas las cositas que he ido consiguiendo Además el cristal, por cierto Que dijimos que íbamos a hacer ardilla esta A ver, cristal Cristal He conseguido un poquito de arena, ¿no? Mucha, ¿eh? Se gasta muchísima arena para hacer todo Básicamente Terrario Venga, vamos a hacer uno Ahora hacemos así Y ya está Ya tenemos Una ardilla en una caja Gigante Que la vamos a poner aquí Para nuestro próximo invitado Que siempre le gusta ver ardillas Yo, ¿qué sé? Vamos a ponerle aquí Creo que hay que dejar espacio suficiente Para poner una mesa y una silla Ya, la vamos a poner Aquí Cerramos esto para que no entren bichos Hay que poner pared de fondo Y todas esas cosas Y bueno, vamos a ordenar un poquito todo esto Antes de seguir y mostrar el otro mundo ¿Vale? Apilar rápido Tengo un bloque de nieve Porque está en un bioma nevado Vamos a poner aquí la piedra Por ejemplo Debajo de la tierra O aquí En un ladrillo Tengo Firefly Vamos a ponerla aquí también A modo de cosas que sirven para construir Esto es una flor Que la he puesto aquí Porque sirven para hacer tintes Esto es un cofre de la selva Que me he encontrado en la selva Válgame la redundancia Y bueno, esto es la cerrería Y esto es una máquina Salta de ahí, bicho Esto es una máquina Que hay un bloque Que no sirve absolutamente para nada Que se llama limo En teoría Antes se llamaba así Bueno, pues si la ponemos aquí Nos suele dar o dinero O piedras preciosas O incluso puede que Algún tipo de objeto No me acuerdo Sinceramente sirve A lo mejor Siza Vamos a ponerlas aquí Que esto sirve para hacer plantitas Que después las haremos Eh, champiñones Tengo que guardar esto Ah, mira Encontré un corazón Que dije Lo voy a mostrar He usado uno Tenemos 120 Antes eran 100 de vida Y voy a mostrar Qué es lo que se hace Con las estrellas caídas Bueno, pues con el corazón Lo único que tenemos que hacer Es esto, ¿vale? Mira Ya está ¿Vale? Y con las estrellas caídas Ya tenemos 20 más de vida Cuando lleguemos a 400 Solamente la podemos subir Hasta 500 Con un objeto Unos corazones Que se encuentran en la jungla ¿Vale? En el modo difícil Y con las estrellas caídas Usamos 3 Antes eran 5 Ahora son 3 Hacemos clic Hacemos clic, 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 clic Hacemos todas las que podamos Y hacemos lo mismo Que con el corazón ¿Vale? Hacemos 1 2 Y 3 Y 4 ¿Vale? Tengo un montón de maná Ahora sí Esto es interesante Vamos a ver si puedo poner esto aquí No son de lo opuesto Aquí, perfecto Que tengo este objeto Que este me da La posibilidad de conseguir Esto lo que No sé si lo encontré En el último vídeo O lo encontré jugando solo En el primer vídeo No en el último Que te da La posibilidad de conseguir De esto ¿Vale? Tenemos que equiparlo aquí De conseguir esto Como si fueran cuerdas Que las voy acumulando Por si acaso Aunque creo que no valen nada ¿Vale? Tiene 3 de alcance Se puede colocar Y material ¿Material de qué? Ah, vale, sí, verdad Que se pueden hacer Como las cuerdas Vale, bien ¿Qué tengo que guardar de aquí? Nada más, ¿verdad? Encontré esto Que sirve para tirarse pedos Como estamos escuchando Pero Que sirve Si tenemos un Una nube embotellada Mira, le damos aquí Producción Y si lo metemos aquí Nos explica ¿Qué podemos hacer con él? ¿Veis? Nube embotellada Que nos sirve Para hacer salto doble ¿Vale? Y esto también nos sirve Para hacer salto doble Si lo sumamos Es un poco más alto Pero Se puede acumular O se puede usar Con otro tipo de frascos Que después se pueden usar Para hacer más salto todavía Entonces podemos hacer Un salto súper lejano Casi lo pierdo Por cierto Porque No lo he agarrado Pero bueno, no pasa nada Menos mal que Lo he agarrado como Máquina Entonces pues eso Y básicamente Tengo esta cosa Que me dicen ¿Dónde están los enemigos? No sé para qué sirve esto A ver, vamos a ver en un momento Esto lo podemos mejorar Todo Esto lo podemos mejorar Casi todo ¿Vale? Esto a ver Esto es con un Tally counter Display how many monsters Have been O sea Dice cuántos mutros Hemos matado Dice el nombre De las criaturas raras Alrededor tuyo Y detecta A los enemigos alrededor Y esto dice Dispositivo Displace number of monster Kill count Ah bueno Hace lo mismo Pero en 3 Yo me lo he puesto aquí Aunque no sirve para nada Y me lo voy a quitar Porque creo que no tiene nada 4 de velocidad de movimiento Me da igual ¿Vale? Lo he puesto aquí Por verlo Realmente Porque lo voy a poner aquí Sigue de muy poco O de nada Como hemos comprobado Entonces pues eso Y aquí tengo el espejo Que no he encontrado En el otro mundo Que mira Si yo pongo el espejo así Vale Lo tengo aquí En el 0 O si Vuelvo a mi sitio de origen Que es esta cama ¿Vale? Que si le hacemos click Pues hace Spawn point removed ¿No? Entonces si le doy de nuevo Pues aparecerá aquí abajo Y me romperá esto Que es donde estaba Al principio del juego ¿Vale? Entonces ponemos así Ponemos esta piedrecita Que hemos quitado aquí Y ponemos el fuego Ahí Entonces pues otra vez Vamos a cerrar esto He conseguido también A matar 50 zombies Esta bandera Que como vemos Me da Incrementa el daño Y la defensa Contra los siguientes Enemigos Obviamente Y pones zombie ¿Vale? Mejor Esto es que los Los geranios Otra vez Los geranios Los girasoles Me suben O sea Bajan la posibilidad De que aparezcan enemigos Y aparte Me da un poco de luz Bueno Que me aumenta La regeneración de vida Con los fuegos Y este bicho Que me está siguiendo Y no sé que iba a ser Te voy a mostraros Esto me aumenta La regeneración de vida Esto me lo voy a dar Por si acaso Llegó a necesitarlo Vamos a poner el cristal Y las botellas aquí Donde tengo el apartado De pociones A ver ¿Quieres subir? Blocks Ah es verdad Tengo que hacer esto Porque si no Ahora si Porque si no voy a volver A aparecer ahí Cuando muera Que seguramente Pasará Voy a poner esto Aquí ¿Por qué lo pones todo? No lo pongas todo Que esto me lo quiero llevar Lo primero es que Si se acumulan hasta 30 Estaría bien que se fuera Hasta 99 Que es más o menos Todos los otros objetos Pero no entiendo por qué Deja de hablarme Bueno Mientras más Viviendas tengamos disponibles Más aliados Suelen aparecer Incluso antes Ha aparecido un vendedor ¿Vale? Ahora no sé Que va a pasar con un vendedor Si ha desaparecido O qué Pero bueno Iba a poner el cristal aquí Vale Y voy a mostraros Como ir directamente Al templo Al templo del desierto Que he encontrado Así que nos vamos Vamos vacíos Casi completamente Yo las cosas Casi indispensables Las semillas no son indispensables Se está haciendo de noche Eso siempre es malo Pero bueno Nosotros vivimos al límite Y nos gusta sufrir Entonces pues Yo sobre todo Un momento Aquí hay las flotantes Supuestamente Como vemos en el fondo Aunque no hace falta Que esté en este bioma Vamos a pegar el conejo este Da igual Después lo soltamos Se libre el conejito Y ya Vamos a poner aquí arriba Esto Por si acaso Lo íbamos a usar ¿Vale? Bueno Y esta cosa Se la ha comprado el tipo Porque dice que Me daba eno ¿Vale? ¡Ay! Creo que es eno en inglés O pajas O sea Paja No pajas Es otra cosa Bueno pues Realmente Si yo rompo el césped Pues me da Eh no Tengo siete Solamente sirve para colocarlo Y para hacer pared O sea que nada más No sé si se le puede dar Algún tipo de animal Para alimentarlo Pero bueno Y encontré aquí Un árbol gigante Que quería mostraros No sé si lo mostré Mirad Es un árbol gigante ¿Veis? De estos árboles Hay algunos que están huecos Por en medio ¿Vale? Esos suelen tener cofres Y cosas secretas Este no No las tiene Y encontré también No sé si ha sido aquí En este mapa O en el otro No En el otro Que había un tipo de agujero Así muy finito Que llegaba muy muy abajo Y abajo había una tumba Del todo No lo había visto nunca Que realmente la tumba No tenía nada Digo Dios me da un super objeto épico No No te da nada Y bueno aquí está El desierto Que por suerte Tiene Una pirámide ¿Vale? Vamos a entrar ahora mismo Aquí ya se empieza a ver la pirámide Esas palmeras Las he plantado yo Para plantar palmeras Si no lo sabéis Bueno Vamos a quitar por ejemplo Este cactus Cogemos una semilla normal Y ponemos aquí Y se transforma en palmerita ¿Vale? Y ya está Crecerá Y será una palmera fuerte E independiente Vamos a bajar rápidamente Porque se está haciendo de noche Y no mola nada Cuando se hace de noche Entonces vamos a entrar A ver que hay Voy a poner aquí también Una cuerda Para salir Viene una Un bicho de estos Bueno voy a mostrarles esto A ver que hay dentro No lo he entrado todavía Me va a bajar el asqueroso este Y me va a pegar una hostia No No ha bajado bien Voy a mostrarles esto Voy a mostrarles el otro El otro Mundo Vale bien Oye He quitado el mapa Ahora si ¿No? Quita eso Vamos a bajar todo A ver si encontramos algo más Estamos dentro de la jungla ¿Se escucha esa música? Esa es la de la jungla ¿Vale? Vamos a poner todo iluminado Y bueno Oye el lagazo Cuando genere el terreno Ya sabéis Otro lagazo Ya basta ¿no? Estamos dentro de la jungla Estaría bien que estuviese El otro templo aquí Pero no ¿Veis? Para esto sirve El gancho Para subir más rápido O para No tener que poner cuerdas Como he hecho yo Si tuviera el gancho Cuando lo tenga El de la jungla Que es bastante fácil de hacer Creo que se construya Con objetos de la jungla No sé si te lo dropeaba Algún enemigo Pues va a ser mucho más fácil Aquello ¿Vale? Vamos a romper esto Recalpotian ¿En serio? Vale Cuchillas ninja Esto es dinero ¿Vale? Mira De hecho He matado un enemigo En el otro mundo Y me ha aparecido Una nube amarilla Voy a llevarme estas banderas Que me gustan Una nube amarilla Y me ha empezado a dar oro Y digo yo ¿What? O sea oro no Dinero Básicamente A ver que hay aquí ¡Oh! ¡Oh! La flying carpet Vamos a coger Esto es una basura Esto no me gusta Bueno lo voy a guardar Porque por tener Vieron enemigos Que bueno que soy ¿Eh? Vale A su casa Bien Tenemos moneda de plata Tendría que haber dejado Este dinero allí No pasa nada Vamos a convertir Esta moneda de plata En moneda de oro Así no ocupa tanto ¿De dónde ha caído este? ¿Habéis visto que ha bajado de aquí? Loco Pero eso ha sido un bugazo ¿Eh? De los ricos 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 Ha caído directamente De aquí Bueno esto es una porquería Ya lo conocemos Te permite ver Las fuentes cercanas Peligrosas ¿No? Los 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 Bueno es eso ¿Esto cómo hago? ¿Lo tengo que ponérmelo aquí? ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Que puedo volar! ¡Compis! ¡Qué suerte! Bueno me hubiera gustado Encontrar más La 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 tormenta de arena Embotellada Pero bueno ¿Qué se va a hacer? ¿Esto me permite volar? ¿En serio? ¿Esto está rotísimo? ¿Cuánto puedo volar con esto? Durante unos segundos ¡Mira esto! ¡Oh! ¡No! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Madre mía! Está mal la jungla aquí Por lo cierto Eh No sé qué iré mostrar ¿Cuánto puedo volar con esto? A ver vamos a ir para el otro lado Puedo volar bastante Bueno pues ya podemos volar Mola Mucho además Vamos a poner una ¡Fuera de aquí! ¡Criaturas del inframoon! ¡Ya! ¡Oh! Madre mía Vamos a ponernos hasta aquí Que buena más Ahí está Ahora tengo un gorrito de lluvia Muy molón Que no sirve para nada Porque no tiene ningún tipo de Estilística Es solamente visible ¿Verdad? Correcto Entonces Vamos a ir a casa No sé si tengo algo más Que mostrarles aquí Bueno mirad He llegado hasta aquí ¿Vale? Hasta aquí Aquí parece que empieza una cueva Bastante grande Aquí hay otro trozo de desierto Que no tiene nada Aquí Es el biome negado Que es grandísimo Y desafortunadamente Tenemos aquí Bioma corrupto Bioma corrupto 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 Hasta aquí Madre mía Dios que pesadilla Tiene que hacer puentes Como veis por aquí Para que los enemigos no caigan Entonces pues es horrible Y aquí tenemos la jungla Que he estado Me he metido aquí Y también está corrupto aquí O sea What the fuck What Da Paca Bueno Vamos a poner esto Así que quede chulo ¿No? Vamos a poner Me gustaría poner esto aquí Por ejemplo Porque me imagino que Cuando me lo vayan dando Pues lo voy a ir poniendo aquí También Pero cuando me lo vayan dando Los enemigos Pues me va dando bonificaciones ¿Dónde lo puedo poner? Plisa Vamos a ponerlo aquí Por ejemplo Tengo dos de estos Vamos a ponerlo así Los Anks Que siempre molan Los Anks A ver A ver Un momento A pillar rápido Tengo arena aquí Que vamos a poner aquí Esta porquería Que no sirve para nada Tengo un cofre de oro Que lo deberíamos poner En algún sitio Para tenerlo en cuenta Lo voy a guardar de mientras El cofre Ya veremos Que realmente he puesto Muchos cofres Y no lo uso tanto ¿Sabes? Al final Sirve más para venderlos Que para otra cosa Esto que son Semillas de hojas de agua A pilar Estas son las de hojas de agua ¿Verdad? Sí Vale Tenemos semillas normales Snake Barn Vamos a ponerlo En algún sitio Ahí Se ha puesto al revés Porque he mirado Hacia el otro lado Depende de hacia donde miremos Pondrá La bandera de un lado O de otro ¿Vale? Voy a pasar Con permiso Y bueno Esto lo encontré Exactamente La librería esta Lo encontré Donde encontré El cofre este ¿Vale? Aunque la podemos hacer Nosotros también No tiene nada que ver Pero bueno Vamos a irnos directamente A otro mundo Pero primero voy a guardar esto Y nos vamos ¿Vale? A ver Please Bueno Que voy a mostraros esto Y nuestro objetivo En este episodio Si no se hace muy largo Es Mostraros No Si no Otra vez la he vuelto a poner aquí Hacer Esto me ocupa espacio Un momentito Hacerme más antorchas No muchas más Porque no me caben todas Bien Perfecto Esto aquí Madera Esto por si acaso Esto por si acaso Necesito madera En algún momento Esto lo vamos a guardar Que ahora mismo no necesito Y vamos a guardar el dinero también Y las bombas Vamos a intentar conseguir Mejor equipamiento Para empezar a prepararnos Para atacar al nuevo Al primer boss Que no me ha atacado todavía No sé por qué Pero me debería haber atacado ya Los bombas Me las había guardado yo Aquí Vale Venga nos vamos Un momento Vamos a guardar las estrellitas Aquí Aquí mejor no Aquí Vale Si viene munición también Para un arma que ya veremos más adelante Vamos Salimos Guardar y salir Vale Ahora lo único que tenemos que hacer Seleccionamos a nuestro jugador Seleccionamos a nuestro mundo Que se llama Carmecy Carmecy Y ya Dios Que oscuridad Escuridad Bueno mira No me he equivocado Le doy al tabular Y le tengo que dar la M Vale mira Este es el otro mundo Que es He visto un poquito nada más Esto es lo que decía yo Mira Bienvenido por aquí Lo escucho Vamos a irnos ¿Por qué siempre que juego Se hace de noche tío? Pues esto me ayuda muchísimo Oh Dios Menos mal Que me ha tocado este objeto Por Dios Me ayuda muchísimo a superar Este tipo de tramos Que es horrible Todavía no me ha atacado Ninguna luna sangrienta Menos mal Esto que se ve aquí Es nieve Que le ha crecido Un trozo de hielo ¿Por qué no? Eso es así Vale nos vamos Menos mal Como mola este objeto Madre mía Me permite volar Y super rápido además Pero lo mejor Me deja O sea me permite atravesar Este tipo de De lagos Que me dan mucho asco Porque si no te tienes que meter Y dar la vuelta Y todo esto Entonces es horrible Muy contento Que me haya presido esto Ya nos tocará el otro No sé si hace falta Que toquen en los templos En la La tormenta de arena Embotellada O tormenta O no me acuerdo Como se mueva Sinceramente Vamos a poner Uno de estos aquí Vamos a bajar un poquito Me cachis en la marsaladita Con los ojos A ver Venid a mi Venid a mi enemigos Os voy a reventar la cara Con esto Que está rotísimo Por cierto No quita nada Quita tal vez más la lanza Oh me da una argolla Pero realmente Lo uso porque ataca muy rápido No tengo que hacer clics Todo el tiempo Y es giratorio Sabéis Basta ya de enemigos ¿No? Por favor Pues esto Si todavía no lleva La luna sangrienta Bueno la luna sangrienta Básicamente La luna se pone en torna En color en rojo Y aparece en la cantidad De zombies descomunal Y de ojos también ¿Vale? Igual mira Esto es Un momento Este es el bioma De desierto ¿Vale? Cuando es un besito Es muy grande Pues suele aparecer Este tipo de bioma Va a aparecer un bicharraco ¿No? ¿Sí? ¿No? He bajado un poquito Como vais a comprobar Un poquito nada más Porque me da mucho miedo Bajar porque te pega Una paliza Es un nivel un poquito Creo más bajo Que el de jungla Pero superior A los otros niveles ¿Sabes? Los enemigos Me refiero Vamos a ver si encontramos El templo Del maldito A ver si está maldito Y solamente se puede liberar Al maldito Si matamos al boss Al esqueletón O es Creo que es esqueletón Nada más Después tiene una versión Mejorada Que es el último boss ¿El último boss? No El último boss es plantera En modo difícil Llegamos tres Vamos a hacer nosotras más Venga Así las tenemos todas Y ya está Bueno aquí como veis He pasado yo He subido por aquí Si estamos en este tipo de colas Uy Me he equivocado Si estamos en este tipo de colas Y llegamos a Uy Me ha soldado la tablet Llegamos a este tipo de altura Como veis Solamente dandole el botón derecho Pues nos vamos moviendo Entre los ganchitos ¿Veis? Es mucho más fácil Pasar la verdad Antes no tenía tanta utilidad Creo curioso Y bueno Con estos árboles tan altos Que veis aquí Los taláis Y os dan muchísima madera Obviamente Mientras más alto sea el árbol Más madera ¿No? Porque es más grande Pero lo digo porque Para en vez de talar Estos pequeñitos Talar los grandes Y perder menos tiempo Es lo que hago yo Y por eso tengo 200 millones de madera Que he usado ya Bastantes veces De hecho He conseguido solamente un stack Y creo que no he vuelto a conseguir En bastante tiempo Bueno Si he conseguido Bastante después O sea He recolectado después Pero No demasiado Cosqueroso Me da mucho asco Lojo este No sé Oh Otra estrella Vamos a ver hasta donde llegamos Si llegamos al mar Y vemos al naufrao Aunque estamos buscando también El templo del maldito Para mostrarlo Y después Vamos a ir a buscar Algún tipo de mineral Para mejorarnos Nuestra armadura Básicamente Y equipamiento Que todavía tengo el de cobre Porque no quería mejorarlo Hasta mostrarlo ¿No? Así que bueno Mira Esto es lo que explicaba yo Mira Vamos a mostrarlo rápidamente Bajamos por aquí Ay Dios mío Que no tengo Es que Antes En el modo hard mode Cuando consigues las alas No tienes daño por caída Pero ahora mismo sí ¿Vale? Y aquí había un Como una tumba ¿Vale? Con una espada clavada Dije yo Me va a dar algo Y no me dio nada Dije Voy a bajar un poco más A ver si me voy a dar algo Y no Ahora va a ser un poco problemático Esto Porque tengo que escalar Pero veis Con esto se escala súper rápido Te puedes obviar De las cuerdas también Vale Tranquilo No mal que tengo esto Si no ya habría muerto Porque el gancho Bajaba mucho más lento Que yo Vamos a ser así Mejor me parece Pegamos así Y ya está Y escalando con el gancho Está rotísima Dios No puedo subir Ense ¿Me estás diciendo eso? Oh Dios Venga vamos Ya se ha hecho de día Menos mal Ahora aparecerán Solamente slimes Súper pesadísimos Como estamos generando un mundo A ver qué pasa ¿Se me lagueará? ¿O no? Mira aquí tenemos Leat O plomo Que no sé por qué le ponen Leat ore Cuando después te ponen Mineral de cobre Aquí hay jungla Vamos a ver si encontramos algo Si encontramos Es muy peligrosa la jungla A niveles bajos Y después en hard mode También Está el lagazo Pero Hay que meterse ¿Sabéis? Cambio de color Ah es que mientras más oscura Se vea más azul ¿Verdad? Madre mía Los lagazos En serio Venga vamos a bajar un poquito Sino Bueno pues ya está ¿Sabéis? No llevo dinero encima Prácticamente Oh Un cofre ¿Qué tendrás? Oh La garra esta Menos mal La garra esta Voy a Oh Dios Los lagazos Interesantes Esto me da Defensa ¿Vale? Esto es dinero Bien Estas son plantas Que no las voy a abrir aquí Porque me ocupan espacio Más cuerda Esto que no me interesa En absoluto A ser posible La voy a intentar ¿Por qué no te juntas Muchachos? Vender O en teoría Tirar No sé Me voy a llevar el cofre Por si acaso No tiene pinta De que siga por allí Vamos a subir ¿Quiere subir? Ahora Venga Vamos por aquí Parecerán Oh Dios mío Enemigos Oh Dios Ya estamos en el carmesí otra vez Ese sonido Es de cuando entramos En el idioma carmesí Así que tiene que haber arriba Y una carmesí ¿Veis? Esta piedra roja Y estas Bonitas Una rana Vamos a pillarla Rana Ven aquí Otro cofre En serio Ya tenemos una rana Que está Está molando un montón ¿Ves? Consumible Consumible también Por algún tipo Otra cosa de estas Venga Y a tope Vamos a poner la rana aquí Que la veamos Esto lo vamos a usar A ver si lo puedo Combinar Lo que pasa es que no sé Con qué tenía que combinarlo Con los zapatos tal vez Eh Sí Seguramente sí Porque estaba con las manos ¿No? Bueno Ya lo veremos Una poción Esto lo vamos a tirar Esto lo vamos a coger Esto también Y nos llevamos a esto Es que teniendo Teniendo el espejo ¿Para qué quieres tú Una poción? O sea Que también hay otro truco Que es Eh Cerrar el juego Volver a abrirlo Y apareces en el punto de inicial ¿Sabes? Hay que tener cuidado Porque hay muchas trampas Y no os digo En el templo De la jungla ¿Cuántas trampas? ¡Oh Dios! ¿Cuántas pantorchas He puesto sin querer? Qué pesado Que necesito Un staff Una barra ¿Una barra? ¿Una barra? ¿En serio? Un Vamos a decir Un Báculo ¿No? Sería más Correcto decirlo Porque es mágico Aunque Dios Ya Gracias Aunque se llama Staff Que es Bastón Pero bueno ¡Oh! Esto es un Altar Con los objetos Indicados Me ha matado En serio El murciélago Dios Es invisible Con los objetos Indicados Como estaba explicando Podemos invocar O podemos construir Algunos tipos De Instrumentos Diabólicos No es broma Pero Algunos instrumentos Que nos sirven para invocar O al cerebro de Cthulhu Cthulhu O al ojo de Cthulhu También O cualquier tipo de objeto Que podamos invocar Un monstruo ¿Vale? Un boss Y bueno Este es la otra parte del mapa Que llega hasta aquí Como vimos en otro día Y Creo que lo vi O no lo expliqué Pero ese es el idioma carmesí ¿Vale? Voy a mostrarlo rápidamente Aunque ya está bastante tiempo Ya ha transcurrido Deberíamos hacernos la armadura ¿Eh? No hay Que no podemos recorrer Mucha distancia Mira Bueno, sí Bastante podemos recorrer Lo que pasa es que Hay que tener en cuenta Que cuando se pare Se paró Y ya está ¿Sabéis? Entonces pues Voy a mostrar rápidamente El idioma carmesí Vamos a ver Si podemos encontrar Algún tipo de cueva En este idioma Porque puede dar la posibilidad De que aparezca La ¿Cómo se llama esto? El ciclón embotellado Es que son tres botellas ¿Vale? Una es la nube embotellada El otro es La tormenta de arena Y la otra es El ciclón o la tempestad ¿Vale? Algo así ¿Es Blizzard? ¿O Wizard? No me acuerdo La traducción exactamente No me acuerdo Pero algo así ¿Vale? Si lo juntamos los tres Hacemos una botella Junto con los globos O algo así O era con globos Que se encontraban en el cielo No me acuerdo Que nos permita hacer Tres altos seguidos Cada vez más altos O sea El primero es más alto Que los otros dos Pero son tres altos Teniendo en cuenta Y Con los globos Tenemos Creo que no tenemos Daño por caída Y obviamente Si ponemos el pedorreta Ese El pedo Embotellado Pues lo que hacemos Es tener un salto más Así que serían cuatro saltos Y podríamos saltar Básicamente esta montaña Muy fácilmente Pero bueno Eso ya llegará Y bueno Este es el idioma Carmesí Que no sé si lo expliqué En el último episodio Pero bueno Nos vamos a otro mundo Y vamos a ir a buscar Chan, 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 chan Materiales ¿Vale? Vamos a irnos a Pandora Bien Estamos aquí Vamos a borrar el dinero El poco dinero que tenga Y vamos a preguntarle Al tipo este ¿Qué necesitamos Para mejorarnos El set de escalada ¿Vale? Producción A ver Necesitamos Esto Vale ¿Qué tiene esto? ¿Tiene algo especial? ¿Y este? No ¿Tiene los dos? Nada Entonces vamos a poner Estos objetos Creo que aquí Ya basta Gracias Aquí no ¿Tengo acumulando esto aquí? ¿En serio? ¿Y aquí también? Soy un genio, eh Madre mía Vamos a poner esto aquí Estos son objetos Inútiles Entre comillas Vamos a poner esto aquí Que no sirve para nada Material Esto es con un globo ¿Verdad? Que suena porque Bien infame O con una herradura ¿Cómo era esto? Con una mana Regeneración BANDRE Aumenta el mana máximo Por 20 Restaura mana Cuando está dañado ¿Y esto? Este y este Hacemos el de mana ¿Vale? Este me da mana Y este me da vida Y esto me da Aumenta el mana máximo Por 20 Aumenta la tasa De regeneración de mana Y este se debida Proporciona regeneración De vida Y reduce el tiempo De reutilización De posiciones curativas Necesitamos una piedra filosofal Que obviamente La dan en el infierno Entonces pues no Vamos a ver Porque yo creo que tenía Algunas estrellitas Aquí que podemos usar ¿Verdad? Es en este ¿Puedo cambiarles el color? No, no tengo suficientes Para Pues eso Para diferenciarlos Vamos a poner esto aquí Esto lo vamos a poner Aquí Estaría bien que se pudiese Stackear Pero no Vamos a abrir esto Porque tiene Basura ¿No? Un montón de plantas Inútiles Una droga Pero en serio Basura Semeñar resplandor De día Es este ¿Verdad? ¿Esto qué es? Esto es un de aquí ¿Qué más tengo aquí? Ah, la rana Es verdad La rana La rana La rana Por Dios Que no se me olvide La rana ¿Cuánto cristal tengo? Oh Justo además A ver Terrario La rana A tope No es muy grande ¿Verdad? A ver La gaza Oh Perfecto Es muy pequeñito Lo vamos a poner en nuestra habitación Tal vez Tal vez Pómenlo por aquí Encima de mi cama Aquí arriba Pues sabes que te digo Mira Vamos a hacer esto ¿Cómo es de grande? A ver De alto Vamos a poner aquí perfectamente De hecho No Aquí va justamente ¿Vale? Creo que eran dos o tres Uno más Ya sé que tapa la ventana Pero no pasa nada No pasa nada La rana se lo merece Mira la rana ¿Cómo puede ser una cosa tan Pequeña Tan mona Por favor Vamos a poner esto aquí Que es completamente inútil Como la cuerda Que tengo demasiada ya A apilar rápidamente Vamos a llevarnos Un poco de cuerda Por si la necesitamos Y bueno Vamos a ver si podemos Hacernos algo Con lo que hemos ido recogiendo ¿Vale? Para no tener que ir a buscar Y que moráis conmigo De nuevo Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Tengo un poquito de LED Vamos a ver si lo podemos transformar Unos buenos lingotes Aquí Un lingote Vale A apilar A ver En teoría Por lo menos con la de cobre Son 60 ¿Vale? Con el hierro Pues no sé Aquí tenemos un poquito más Esto también lo vamos a hacer Vamos a hacerlo todo lo que podamos ¿Vale? Todos los que podamos Esto es Tunsteno No sé si se consigue así No creo que era en otro mundo Que estaba el Tunsteno Aquí está Platino Y Plata ¿Vale? Tunsteno creo que está Por debajo de la Plata Por debajo de la Plata Vamos a ponerlo más por aquí ¿Verdad? Porque después va a haber Lingotes especiales Como el El endemoniado O el sangriento O el bendito O el otro O el del infierno Que son mucho mejores Entonces Después de toda esta aplicación Vamos a ver Lingotes ¿Dónde estáis? Todos los de cobre que podamos Aunque ya no los vamos a usar Los vamos a poner aquí Bien Cobre Que hay otro Mejor que el cobre Que es el tin O el Estaño Que todavía No lo hemos podido conseguir Vale Vamos a hacerlo de hierro Bien Vamos a hacer los de leat Si no me equivoco Los de leat Son peores que los del hierro Entonces vamos a cambiar de sitio ¿Vale? Mineral de plata Plata Y Tunstain Como veis Cada vez cuesta más Mientras mejor sea Más cuesta El mejor de todos Es el de Es un ladrillo verde Ahora mismo no recuerdo Cuál es Pero bueno Vamos a ver si podemos Hacernos algo con esto ¿Vale? Vamos a ver Vamos a sumarlo Vamos a preguntar a este hombre Y me hago el de hierro Por lo menos O algo A ver Pico No Vamos a ver primero la armadura La armadura aquí Veinte Treinta Y veinticinco O sea Cincuenta Setenta y cinco Are you fucking kidding me? Nega Esto es una estafa A ver Las armas y todo esto Esto hace once de daño Y tengo esta que hace diez Así que realmente no me importa mucho usar esta Sinceramente Aunque esto me ocupa espacio Deberíamos hacernoslo Y esto cuesta ocho Esto cuesta diez Es el martillo mejorado Me hice uno de madera Que después perdí No sé dónde lo metí Y después tuve que hacer el de cubra Obviamente Esto me da cinco 35% de mejora Esto tiene cuarenta Esto tiene treinta y cinco Esto tiene cuarenta y cinco Esto tiene cuarenta por ciento de pico Esto tiene treinta y cinco Aquí están todos los cofres Y el arco Que lo tendríamos que hacer en algún momento Porque estamos acumulando flechas Como si no hubiera mañana Y estas semillas Que no las quiero Porque son para usar la cervatana Vamos a tirar así Y ya está Adiós a las semillas ¿Esto para qué sirve? Junque Se usa para Casteos especiales ¿What? El lanzallamas Que se hace con esto Con un arma del terror Mira, le han puesto animación Como mola Esto es para generar líquidos ¿Vale? Este es uno para invocar El ojo mecánico Mira, el gusano mecánico El gusano mecánico otra vez Pero con otro tipo de objeto Que es con las O con las vértebras O con la carne podrida Y este es el Esqueleto mayor Así que, pues bueno Que es mecánico también Por si acaso No lo pensabais Entonces, la cuestión es ¿Me hago el equipamiento? Yo creo que sí Porque este pico me tiene harto Entonces me lo voy a hacer ¿Vale? Esto es en el yunque Voy a hacer todo el equipamiento De hecho La espada corta Que es una basura infame Pero para vomitar en ella Un momento Quiero ver Con qué piedra hacemos El objeto mágico Que con el hierro Si no me equivoco Se tiene que poder hacer algo El staff mágico El staff mágico ¿Dónde estás? El de hierro No hay No hay de hierro ¿O qué? Está el de ti Bueno, este es el peor de todos ¿Vale? Así que bueno Pues nada No está Como estoy pudiendo comprobar Entonces vamos a hacernos Por el equipamiento De las herramientas Por ahora ¿Vale? Voy a después conseguir más hierro Y ya veremos El hierro y el leal Son equivalentes Aunque creo que el hierro Es mejor Vamos a comprobarlo Quería mostrarlo Voy a subir Gracias Gracias ¡Uy! Los pescados estos Los vamos a pillar Godfish Pececillo Material y consumible Lo bueno que es pillar todo esto Podemos hacer una pecera O podemos hacer una sopa Que nos da Mejora todas las estadísticas 30 minutos de duración ¿En serio? Mola Para hacerme un pescadito de este Necesito una botella de agua Vale, esto lo vamos a hacer ahora mismo Pero lo que estamos viendo es La capacidad de esto Como veis Podemos hacer exactamente Las mismas cosas en teoría ¿Vale? Y esta aquí después La armadura y todo esto 43% de pico 50% de hacha La espada Lo que te dice Vale, es mejor el lead Que el hierro ¿Vale? Es mejor En teoría Esta tiene 43 Y esta tiene 40 Entonces sí Es mejor Vamos a intentar hacernos La armadura de hierro Y las herramientas Con el lead ¿Vale? Y ya está Bien Vámonos Ya está, ¿no? Me muestra cosas ahí Un poco raras Eh, aquí En el Este Vamos a ver Pico Ya está ¿Vale? Tenemos el pico Este lo podemos cambiar Hacha Martillo Y ya no tengo más Porque soy un genio Y me olvidé que tenía que hacerme la espada Da igual Vamos a hacernos ahora La armadura de hierro Lo que podamos 20 30 Y 25 Bueno, pues venga Nos hacemos esta Nos cambiamos esto por esto Lagazo Ahí está Bien Vamos a quitar el gorro de este Que no me gusta Me gusta Prefiero ver la armadura Sinceramente Rainhata Nos podemos hacer Mira, podemos hacer aquí Si nos venimos a la cerrería Si venimos aquí Y le damos Hacemos esto Maniquí Mujer u hombre Maniquí Se llama esta Y esta se llama Woman King Como un poco raro, ¿no? Vamos a hacer una de cada Venga Una de estas Y una de estas Y ya está ¿Vale? Vamos a ponerlas aquí Por ejemplo Oh Bohemas de duendes El vendedor Ven aquí Compañero A ver ¿Qué tienes? Dice Material Display Your damage Per second 5 dólares Estás muy loca Dice Portable Semen Mixer Material Incrementa La velocidad Para poner Paredes Son platos Arcana Rune Wall Se puede colocar Chalice Que creo que es un Cáliz Un cáliz ¿No? Stop Watch Material Utilizado Display How fast Is the player Is moving Demuestra Cuanto es De veloz No sé si comprarlo Realmente Porque realmente No sirve para nada Ninguno O sea No me interesa Sorry No Pero bueno Vamos a hacer Lo que estábamos Explicando El pescadito Con una botella De estas Y agua Que vamos a ir a buscar Rápidamente Pero primero Vamos a poner Los maniquis ¿Vale? Vamos a poner Por ejemplo Una aquí Pero no te caigas Vamos a poner Una aquí Aquí el hombre Con su buena Coraza de calabaza Y el otro La vamos a poner El de mujer La vamos a poner Pues Como te veo Muy solo Compañero Voy a quedarte Esta maceta ¿Vale? Le ponen aquí Tu compañero ideal ¿Vale? Y te vamos a poner aquí Con un muy bonito Gorro de lluvia ¿Verdad? Y ya está Vamos a poner esto Aquí también ¿Puedo bajar? Por favor Mira como hablan Entre ellos ¿Eh? Es un coqueto No, no ¿Por qué has hecho eso? Me cago en Voy a quitar todo esto ahora Esto lo vamos a guardar No me apetece tirarlo Básicamente Así Lo voy coleccionando ¿Sabéis? Es un idiote muy grande Porque no lo voy a volver a usar Jamás Pero Es bonito Saber todas las cosas Que has hecho Después al final del juego El hierro aquí Dijimos que era peor Que el Leat Y el Leat aquí ¿Vale? El plomo Bien Tengo esta basura No sé si podremos hacer Algún tipo de staff Mágico con esto ¿No estamos poniendo aquí yo Las armas? Aquí vale Bien Hacha Pico Y el martillo también ¿No? Aquí Este es todo el equipamiento De bronce Me falta el arco Y bueno Y el staff mágico A ver un momento No, no lo tengo No lo tengo puesto ¡Oh Dios! ¡Qué gran capítulo! ¡No hemos hecho nada! Bueno Nos hemos hecho la armadura He mostrado bastantes cosas Me he ido a visitar El El templo En la jungla No Porque no se puede abrir Hasta que tengamos la llave Pero No creo que se pueda Vamos a la caña ¡Oh! Bueno, es algo interesante Y el arco también Me hace mucho daño Pero bueno Hace más daño esto Sinceramente Y no tenemos que Gastar munición Pero bueno Lo que estaba explicando He mostrado Hemos ido al templo En el desierto Y yo creo que Vamos a acabar Haciendo una bonita pecera Y Lo mismo Construimos esto Antes de acabar también ¿No? A ver dónde hay agua Bueno, está más cerca El agua del otro lado Bien Tengo que generarme aquí O sea Hacerme un generador de agua Y ya está Pero bueno Vamos a venir aquí Nos metemos dentro del agua Y aquí tenemos la botellita Y hacemos así Y en teoría Tenemos el pecerito Que lo podemos poner aquí Dios me Lo podemos poner aquí ¿Vale? Lo tenemos aquí en la cabeza Que siempre mola Que a la vez que nos movemos Pues Pues eso Aparece O sea Van girando Los que aparezcan Morir Oh Me han dado el este ¿Veis? He matado 50 babosas verdes ¿En serio? Ahí ¿Me pones un banner Para cada tipo de babosas? ¿Me estás comentando? ¿Me estás comentando? ¿Qué tipo de basura es esta? Porque hay muchísimos tipos de babosas ¿Sabéis? Perdón Tendría que ponerte Un tipo de babosas Y ya está Pero bueno Ya me aparece otro Zombies y babosas verdes Bien Ya tenemos eso Pues Vamos a terminar la pared Esta Venga Y este pecesillo Lo vamos a soltar Ay pobrecillo Que se está ahogando Vamos a cogerlo Y te vamos a guardar aquí Para la posterioridad ¿Vale? Siempre mola tener una pecera aquí La vamos a poner también en el suelo No hace falta que la pongamos aquí De hecho me mola más Teniendo Una Lo diré Una medusa Que creo que no todas las medusas Se pueden poner en este tipo de cosas Pero bueno Vamos a poner aquí Que también está solo Y necesita acompañar un pececito Que se va a ir moviendo Me imagino Sí, se mueve muy poquito Así que vamos a terminar la habitación esta Y vamos a poner esta maceta También aquí ¿Por qué? Ah, quién sabe Vamos a ponerla de hecho aquí Que voy a hacer otro piso más Y después lo enlazaré con una escalera aquí Que esto seguirá haciéndose Y se hará un episodio Un edificio de 500 plantas Más o menos Eh... Cogemos la pared Venga Tengo cristal No, vamos a hacer un poquito Ah, sí, sí tengo Sí tengo Sí tengo Sí tengo ¡Loco! A ver Pared de ladrillo Vamos a usar un poquito Siempre mola Y bueno, ya está Yo creo que es suficiente Me venimos aquí Hacemos cristal O pared de cristal Suficiente 32 Yo creo que está bien Vale, vamos para acá Y muestro cómo se pone la pared Que no sé si lo muestro en el último episodio En el primer episodio Cogemos la pared Que como habéis visto se hace igual Yo si ahora mismo Tuviese una mesa aquí De este tipo Pues podría volver a craftear De la pared de ladrillos A ladrillos normales Y viceversa Vale No se pierden Y veis Las vais poniendo en el entorno No hace falta que Las vamos a poner por ejemplo aquí No, aquí no Pero tiene que haber un objeto Una pared Un muro De este estilo Pues las podemos poner aquí Estilo Eh... Pared de fondo Vale O de fondo directamente Ya está Vamos a poner Quitar esto De hecho vamos a poner Uno de madera más Porque si no queda como el Y no me apetece Vamos a hacer así También Hasta ahí Así ya tenemos Una habitación Me falta ponerme Una mesa Y una silla Y ya está Ya puede venir A vivir gente aquí Una vez puesto esto Vamos a coger el martillo Vamos a hacer ventanas Así ¿Por qué tienes que romperlo Todo loco? No entiendo Es que funciona De una forma Un tanto extraña Las paredes ¿Vale? Tenlo en cuenta Cuando lo vayas a usar Ahí tengo una Una bonita ventana Y vamos a hacer otra más aquí Mucho cuidado Vale Otra más Y una más Ahí está Bien Y ponemos Oh Dios Es verdad que la quitabas Solamente haciendo click No hace falta quitarla con el martillo Muy útil entonces Muy útil el martillo Claro Porque como el martillo Lo único que lo podemos usar Es para romper orbes de vida O sea del mundo Que son Para generar meteoritos Ya lo veremos todo en su momento ¿Vale? Entonces pues eso Sirve para eso nada más Y ya Y para quitar obviamente Cosas que no me han equivocado Como esta de aquí Oh Bueno se ha ido Menos mal Porque no me servís para nada Compañero De hecho mira Podemos poner esto aquí ¿Vale? Para tener más cosas arriba Y seguiremos podiendo usar El martillo no Pero el hacha sí No hace falta Tenerla aquí Para usarla Entonces teniendo en cuenta Pequeños consejos que os doy Si os vayáis a iniciar en Terraria Que como he dicho Por favor jugadlo Es un juegazo Un juegazo Vamos a hacer aquí Una ventana alargada ¿Vale? Tal que así ¡Oh! Es una cara ¿Por qué siempre aparecen caras al final? Vamos a ver por último Como estaba diciendo Un banco de trabajo No me voy a hacer una mesa O sea dos mesas y dos sillas Y ya está En la cerrería esta O podemos poner un aparador también Vamos a poner un aparador Esto también mola Pero bueno Vamos a poner ahora mismo Mesa Banquet table Banquet table Mira Voy a hacer dos Voy a hacer dos Porque vais a ver Para qué vamos a poner Eh ¿Por qué me aparecen aquí Las mesas y las sillas? ¿Qué está ocurriendo, loco? Aquí, aquí ¿Qué estás? Estas de cactus Es una mesa de estas de abajo Pero de cactus Le vamos a poner dos Y dos Bien Ya lo acabaré poniendo más cositas ¿Vale? Todavía no lo vamos a poner Vamos a poner una aquí Y una silla Y aquí vamos a poner Otra aquí Y otra silla Bien Esto lo vamos a poner aquí A modo de que la gente pueda tener Unas bonitas vistas Vamos a quitar estos ángeles Que los encontré en dungeon Creo que los podemos poner bien ¿Verdad? No, no los podemos poner bien Porque no salen las cuentas Pues Pues, 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 pues Pues, pues, pues Vamos a quitar esto Son tres, ¿verdad? Sí Vamos a poner aquí Siempre es bonito Ver Las vistas Desde un sitio Donde te puedes matar Vale, vamos a poner Yo pongo cuerda aquí Pues, pues, a modo de que se vea Algo interesante ¿Sabéis? Pero realmente no sirve nada Como veis Queda bonito No sé, me parece como un puente ¿Verdad? Volvemos a poner esto aquí Volvemos a poner esto aquí Y volvemos a poner Esto Yo qué sé Voy acumulando macetas al final, ¿eh? Vamos a poner aquí abajo Una aquí Y la otra aquí Y ya está Vamos a recabar así Mirad, por ejemplo Yo quiero recuperar cristal Pues lo único que tengo que hacer Es venirme a esta mesa de aquí ¿Vale? Aquí aparece el cristal Lo construimos a partir de la pared Y ya está Y recuperamos el cristal Así que Nada más, chicos Eso es un episodio Que hemos mostrado bastantes cositas Hemos hecho pocas Pero he mostrado varias Vamos a ver ¿Pillaremos ese pájaro de ahí? ¿O no? ¡No! Ven aquí ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué roto estoy! Ya tenemos un pájaro, ¿eh? Consumible también ¿Es un material inconsumible? Madre mía Hay cosas que no las he visto todavía O sea, sé que te puede hacer Como otro terrario Con un pájaro, básicamente Pero consumible, ¿para qué? Ah, para esto y esto Pues vale Vamos a guardar aquí, ¿eh? Lo vamos a poner en un baúl Donde podemos poner los animales A ver dónde había puesto yo esto Los peces Vamos a ponerlos aquí A ver, dónde lo podemos poner Un baúl con animales Tenemos que poner un baúl bonito, ¿no? Vamos a poner el de oro El de oro Vamos a poner Aquí ¡Ay, Dios! Estas son dos viviendas Perfectamente habitables Que puede venir gente De hecho va a aparecer Tarde o temprano Ahí me lo puedo poner aquí Un momento La cuerda se rompe O se arregla Dependiendo de si la puerta está abierta O no Lo voy a poner aquí Ya está Ya ves tú What a problem Vale, venga Pececito Y pájaro Vale, lo iremos haciendo poco a poco Todos A ser posible ¿Veis? Y mira, si hago así Y hago así Y hago así Esto me dice que es Habitable Y esta también Así que Lo dejamos por aquí chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os haya gustado Por favor Podría apoyármelo con un like En el siguiente vídeo Pues bueno Ya me imagino Que habré avanzado un poquito más Habré conseguido Por lo menos Todo el equipamiento Ardilla Ven a mí Oh, un pájaro de estos A ver si lo pillamos también Intentaré conseguir Todo el equipamiento ¿Vale? Para ya poder Hacer cosas interesantes Como por ejemplo Ir en busca del primer boss Que necesitamos Pues hacer Con los lentes Mira con esto Si venimos aquí ¿Vale? Con los lentes Yo tengo 20 Como vemos Con los lentes Y creo que con vértebras Si le preguntamos a este hombre No vamos a un altar ¿Vale? Mira Primero que me da Opti Staff Convocar A los daños Entonces eso es muy débil Consume 10 de maná Ah, esto está muy bien Esto me gusta mucho Estos son como compañeros ¿No? Como este de aquí Que al final se ha ido Porque le ha gustado Ahora ya ha vuelto En teoría No son esta Pero bueno Lo que está explicando Que son como compañeros Pero atacan ¿Vale? Mira este es lo que necesitamos Y necesitamos un demonio Un demonio altar Un altar Demonía ¿Vale? Así que en el próximo episodio Pues eso Iremos a matarle Reventaremos la cara Y ya está ¿Vale? Vamos a poner el este aquí Y terminamos Ahora sí Os dejo en paz Y que podéis disfrutar Del resto de lo que queda De vuestros días Ponemos esto aquí Y nada más Ahora sí Dejamos por aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo episodio Y hasta la próxima Muchas gracias por ver a todos